Bueno, por ahora no hemos hablado con Rob, que todavía no define el equipo que juega a jugar, pero yo siempre conozco la explicatividad de poder estar en la base. Tal vez. Sabemos que es un buen equipo, como decía Leandro, que se reforzó con buenos jugadores, Barreto, Cominque, está Juan Cominque también, que es un buen jugador. Así que aunque es un partido difícil, ellos de local, conocen sus canchas, con su gente, creo que se nos va a complicar los temas. Lo tomo con tranquilidad, es lindo de apostar con el equipo grande y poder hacer un vuelo, sea un partido oficial o amistoso, pero lo tomo con calma, y no creo que sea una ventaja, porque acá el vuelo delantero, Christopher viene a hacer dos goles en el último partido, Julio viene bien en las prácticas, así que es una buena competencia. Es un precio muy grande para mí, yo no vengo a respetar a nadie, se ponen muy buenos jugadores como bien nacionales, goleadores, pero yo vengo a hacer lo mío, no voy a cortar lo mío, así que para mí no es ningún tipo de presión poder alternar en el equipo. Es complicado jugar una cancha sintética, bueno, en lo personal a mí me molestan mucho las rodillas, cuando juegan las canchas sintéticas, cuesta un poco recuperarse de poder un partido, pero ya está, hay que afrontar esto.